Estamos controlando constantemente la gente que entra adentro, sobre todo los que son dudosos. Hay un sistema especial, un software especial que permite a ustedes controlar. Exactamente. La persona que está al frente controla toda la monetería, todas las máquinas. ¿Es decir, se puede visualizar lo que hay en las más de 40 máquinas en el lugar? Sí, todas. ¿Esto ha permitido y lleva tranquilidad fundamentalmente a los padres cuando vienen algunos menores que quieren ingresar a esa página? Por supuesto, sí. Cuando vienen algunos menores que vienen con los padres, lo dejan. Nosotros lo hacemos cargo de los chicos hasta que lo vengan a buscar. ¿Desde cuándo se comenzó a implementar este software aquí en este local? Siempre estuvo. Estuvo siempre. Al margen del caso resonante del profesor de música, ¿ha habido otros casos que ustedes han podido detectar? Sí, hemos detectado otros casos, nada más que un poquito más livianos, pero se han sacado varias personas de adentro. ¿Cosas, por ejemplo? Y bueno... ¿Tiene que ver con la pornografía? Todo, exactamente. ¿Y ha habido denuncias policiales o simplemente se ha retirado la persona? No, no, no. Eso lo retiramos nosotros el mismo día que era de la casa. ¿Hay un protocolo de trabajo en ese sentido? Sí. ¿Existe la gente cuando pasan estas cosas? No, para nada. Nada. Se levantan, pagan y se van. En este caso en particular, cuando se pudo visualizar que esta persona estaba consumiendo pornografía infantil, ¿cuál fue la actitud de esta persona? No, no le puedo contestar porque yo no estaba. Yo en ese momento no estaba, era de noche, yo estaba en mi casa. Eso es lo que sabe la persona que estaba en ese momento trabajando acá. ¿Es una posibilidad para que los demás comercios o quienes están en el rubro también comiencen a implementar este sistema, no? Por supuesto. Por supuesto, sí. ¿Permanentemente se hace ese control de lo que se va ingresando cada una de las personas que ocupan? Hace el control, uno más o menos ya conoce a la gente de nueve años, así que ya se sabe dónde tiene que andar uno, dónde tiene que navegar uno. ¿Y eso queda archivado después una vez que se utiliza, digo, las cosas que van mirándose en las máquinas? Sí, se queda archivado. Sí. O sea, sirve como material para corroborar lo que pasó. Claro, exactamente. Sí.